Estamos en Reus, Mons. Como puedes comprobar. Como no has querido venir Mons con nosotros. Te vamos a traer el pino, una rama del pino. Una rama del pino a Mons del arbolico sobrado. Mira Mons, salimos de Reus y vamos camino del pino. Habitantes tienen Reus? 40.000 a lo mejor. Tiene mucha industria. Mucha comercio. Ahora cogemos... Por aquí. Alcañil. No se que tiene. No marca Tarazona o que? Fíjate, no podía marcar Tarazona. Es que Alcañil está por todo. O Mongolia para el caso tan lejos. A ver, eh. Yo os oí despistado también, ¿sabes? Bueno, estamos saliendo de Reus. A ver, eh. A ver.